...proyecto de bibliotecas entre Barcelona y Medellín. Ya les adelanto que vamos a tener un día intenso para todos los que están aquí. Si no pueden quedarse durante todas las mesas redondas, no se preocupen porque las podrán ver por streaming. Pero va a ser un día intenso, espero que sea también un día muy fructífero y muy agradable. Y para inaugurar este primer encuentro, contamos con la presencia de un ilustre invitado, que yo creo que, como todos los que estamos aquí, al margen de cargos y responsabilidades, creo que, por encima de todo, también es lector. Y seguro que también es una persona muy interesada en todo lo que tiene que ver con el fomento de la lectura en el país. Tiene la palabra Óscar Sáenz de Santa María, director general de Industrias, Culturales y del Libro. Cuando quiera. Muchas gracias, Óscar. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias a todos. Aparte de mis apellidos y mi título oficial, que son muy largos, pues efectivamente, como bien ha dicho Óscar, soy buen lector y me agrada mucho el que podemos estar aquí compartiendo este encuentro. Lectura Ando nace hace un año con una vocación de permanencia y este primer encuentro pretende celebrarlo. ¿Y qué es lo que hace Lectura Ando? Lo que hace Lectura Ando es difundir las buenas prácticas lectoras y de fomento a la lectura en muy diversos ámbitos. Pretendemos que estas prácticas, además, puedan servir de ejemplo en múltiples facetas, que sirvan para trasladarse a entidades públicas, entidades privadas y, en definitiva, a personas que se comprometan con la lectura. De ese compromiso hay que ser conscientes, sobre todo, de la trascendencia que tiene la lectura para el desarrollo social y cultural de nuestra sociedad y de las personas que la componen. En la jornada de hoy, como os ha anticipado Óscar, vamos a dar una vuelta al mundo, una vuelta al mundo que pretende dar 19 paradas en 19 experiencias muy diversas, que se desarrollan en bibliotecas, centros culturales, en centros educativos, en empresas, clubes de fútbol, cárceles, incluso bodegas, y en espacios, sobre todo, donde deben hacer el amor a la lectura, que son los propios hogares. Estas experiencias lo que pueden hacer es involucrar a toda la población de un municipio, dirigirse a sectores específicos como niños, jóvenes, personas con discapacidad, trabajadores, pacientes de hospitales, inmigrantes, un largo etcétera. En suma, se trata de ejemplos estupendos que nos recuerdan que nadie debe quedarse atrás ni al margen en los esfuerzos del fomento de la lectura, independientemente de edad, formación, capacidades o cualquier tipo de condición social o personal. Tradicionalmente, todos estos encuentros, en este tipo de encuentros, las iniciativas, ¿quién nos las narran? Nos las narran los agentes del sector, bibliotecarios, libreros, animadores culturales, pero lecturando pretende ir más allá, pretende involucrar a los destinatarios de la lectura, no solo a las personas que trabajan generalmente con el libro. Por ello, cada uno de estos proyectos de fomento de la lectura tiene un afán de presentarse no solo por un trabajador del sector del libro, sino también por el usuario, el propio usuario que participa de la experiencia de la lectura. Solo de esta manera podemos llegar a comprender lo que es el verdadero alcance de estos proyectos y cómo inciden en la vida de todas estas personas, tanto los profesionales como los destinatarios de la lectura. A todos ellos, gestores y usuarios, quiero dar las gracias por su presencia en este acto y entre nosotros, más teniendo en cuenta que es un día laborable y lectivo. El aspecto inclusivo de la lectura es, obviamente, algo que está imbricado o enraigado en nuestra Constitución. Nuestra Constitución concibe un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la cultura, y dentro de ese derecho de acceso a la cultura está, como no puede ser de otra manera, el derecho de acceso a la lectura. Buena parte de las experiencias que vamos a mostrar reciben el apoyo de mi Dirección General o de otras instancias distintas de la Administración. Y si la lectura es un derecho, partimos de la premisa de que son los poderes públicos los que tienen que garantizar el acceso de derecho a leer. Precisamente, para avanzar en este derecho, la Secretaría de Estado, en la que se ubica mi Dirección General, ha lanzado el Plan de Fomento de la Lectura, que tiene por objeto promocionar, extender y consolidar el hábito lector entre los ciudadanos. Este plan se estructura en seis líneas estratégicas y la primera de ellas, que es la promoción, que es la principal de todas, dicho sea de paso, que es la promoción del hábito lector, persigue no perdernos ante una realidad que es que se debe acercar, en cualquier caso, a la lectura a los sectores que están alejados de ella y, en todo momento, consolidar el hábito en la población lectora que sí lee, para evitar que se pierda ese hábito. Todos vosotros estáis invitados a sumaros a este plan, porque es un plan participativo, es un plan inclusivo, que pretende no solo la acción de las Administraciones o del sector privado, sino también de los propios destinatarios de la lectura. Y así, de esta forma, lo que pretendemos es lograr una lectura inclusiva en la que todos podamos participar. Por último, ya para terminar, obviamente quiero agradecer a las bibliotecas públicas madrileñas todo el apoyo que nos han prestado a la Feria del Libro, que es otra de las instituciones, junto con las bibliotecas, sin las cuales este evento no se habría podido celebrar. Y, por supuesto, y especialmente, aunque por motivos de vuelos y… Ha llegado, sí, justo ahora. Pues mira, mejor que mejor, porque te agradezco personalmente tu presencia, Marían Porsford, que nos honra con su presencia, es la directora de CERLALC, que es el organismo creado por la UNESCO para acercar la literatura en el ámbito de América Latina y del Caribe. Pretendemos que, con este nuevo socio que incorporamos a Lectureando, se haga posible que esta iniciativa traspase nuestras fronteras y se vaya al ámbito de lo que es nuestra literatura en nuestra lengua, es decir, al ámbito iberoamericano. Estamos gratamente contentos de que estés aquí. Por supuesto, también debo agradecer a lo que es mi equipo todo el trabajo que está realizando en relación con el fomento de la lectura, uno de cuyos frutos, y creo que con éxito por la presencia y por los que estáis aquí, es este encuentro, Lectureando, que se ha promovido por el Observatorio y por mi equipo y mi gente, que no puedo dejar de agradecérselo. En definitiva, a todos los que estamos aquí nos une hoy una pasión, que es la lectura, y esa pasión, que es la lectura, puede exportarse, puede lanzarse mucho más allá de lo que es nuestra propia intimidad. Os deseo que lecturéis mucho y que con esa lectura consigamos ser ciudadanos libres y hacer ciudadanos libres en el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor señor Santamaría. Lo ha comentado hoy a él. Por fortuna, hemos tenido la suerte de que los vuelos al final hayan funcionado bien y estaba con nosotros Marian Ponsford, que es la directora del Consejo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que también nos va a dirigir unas palabras en este acto de inauguración. Así que, cuando usted quiera. Hola, buenos días. Gracias por darme el espacio para dar estas palabras. Muchísimo gusto, Oscar. Decías que la lectura es un derecho. Me gustaría decirte que no solo estoy de acuerdo, por supuesto, con esa frase, sino complementarla con que la lectura no solo es un derecho, sino es la condición necesaria para el sano ejercicio de todos los demás derechos ciudadanos. Si no tenemos ciudadanos lectores, es muy difícil poder desarrollar un criterio que nos permita participar de la vida democrática. Saber por quién votar, saber dónde están los espacios de interacción entre lo individual y lo público, lo colectivo. Ser capaces de formar parte de una comunidad que pueda hacer frente y que pueda hacer un contrapeso al ejercicio y al mundo y a la arena donde se toman las decisiones políticas. Por supuesto, les hablo desde América Latina, con sus enormes cifras de analfabetismo, con sus enormes cifras de pobreza, con sus gigantescas carencias. Si bien en los últimos 20, 30 años, la situación ha mejorado notablemente a nivel de infraestructura, los retos en calidad educativa y en acceso a los libros y a la lectura, en acceso a Internet todavía son gigantescos para el continente, por más que hay que admitir que se ha avanzado. Yo celebro profundamente que lectoreando y el Ministerio de Cultura de España haya abierto o haya invitado al CERLALC, que haya abierto la puerta al CERLALC para que esté aquí hoy y tenga yo este pequeño espacio. El CERLALC no es muy conocido en España, si bien España ha sido un país que año tras año, por más de 40 años, ha apoyado al centro. ¿Qué hace el CERLALC? Que el CERLALC trabaja apoyando política pública, el desarrollo de política pública en América Latina a favor del libro y la lectura, leyes del libro, leyes de bibliotecas, sistemas nacionales de biblioteca y a nivel de política pública, pues apoyo al desarrollo de planes nacionales de lectura en muchísimos países de la región. No es lo único que hacemos, pero yo creo que es lo más importante de todo. Yo solo quería darles un saludo, celebrar el proyecto en el que se están, digamos, haciendo un acopio de planes nacionales de ideas, de pequeñas, grandes, medianas e iniciativas de proyectos de lectura. Creo que por más que es fundamental que el Estado haga un esfuerzo por apoyar bibliotecas sin la participación de la sociedad civil, esto es difícil. Yo sí creo que siempre estamos pidiéndole a los gobiernos que apoyen y deben hacerlo, los planes que apoyen los sistemas de bibliotecas, pero hay un reto muy grande y es el que los bibliotecarios tienen que tener la capacidad de convocar a la sociedad civil, de convocar a la comunidad. Si las bibliotecas van a tener un lugar en el siglo XXI, y esa es una pregunta pertinente, cuando tenemos toda la biblioteca del mundo en un celular, todos los libros del mundo en un celular, ese lugar tiene que ver con la gente, con la capacidad de convocar personas, con la capacidad de hacer proyectos comunitarios, comunitarios, con la capacidad de reunir gente alrededor de temas, donde no necesariamente el fin último es leer, sino que leer es el medio para hacer mejor lo que se quiere hacer. Si lo que se va a hacer es una campaña de prevención del embarazo adolescente, pues entonces hay que acceder a los libros y a la información que tiene la biblioteca para poder llevar a cabo esa campaña desde la comunidad. No me voy a extender, solo quiero terminar con un ejemplo muy hermoso para recordarles a todos desde América Latina, la precariedad y también la imaginación como fuerza que puede existir en nuestros países. En una pequeñísima comunidad del centro de Colombia, que es el lugar del nacimiento de las FARC, que eran la guerrilla, que menos mal ya no es, en Colombia, se descubrió que los niños de tercero de primaria tenían un índice de comprensión lectora mayor que el de los niños de Bogotá, que es la capital. Y se hizo una comisión para ir desde una universidad bogotana para ir a saber por qué. En esta pequeña escuela había cuatro libros solamente, cuatro ejemplares. Pero el profesor les pidió a los alumnos una mañana que empezaran a traer madera de sus casas, palos de madera, desechos de madera, y los hizo construir a las diferentes aulas que daban hacia un patio una pajarera. Primero el palo, después otro palo encima. Luego les pidió a los alumnos que fueran, que trajeran restos de fruta podrida, cáscaras, lo que tuvieran en sus casas. Los alumnos todos los días tenían que escribir en un cuaderno lo que hacían y lo que veían que estaba sucediendo. Obviamente, al cabo de unos días empezaron a llegar pájaros, a comer ahí, y los alumnos todos los días tenían que describir esa transformación. Y al final de un proceso de dos meses, tenían que leerla en voz alta y compartir con todos los otros alumnos y rotar los cuadernos con lo que habían escrito cada uno para ver las diferencias de punto de vista, de perspectiva, de cómo cada cual contaba esta misma historia de la construcción de la pajarera. Y el profesor decía, esta es mi biblioteca, estos son mis libros. Y esos alumnos tuvieron como resultado un índice de comprensión lectora el más alto de toda la Colombia rural. Es decir, los libros están en todas partes. La lectura está en todas partes, la posibilidad de leer está en todas partes. Y yo sí creo que son las acciones, no solo del Estado, sino también desde la imaginación y desde la voluntad, las que logra que nos volvamos todos más lectores. Entonces, con eso, me despido. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias a todos por sus palabras. Con ellas damos por inaugurada esta intensa sesión. Como saben, las autoridades siempre tienen una agenda profesional muy complicada y deben irse ahora. Aprovecharemos que ellos se tienen que ir para reajustar un poquito el set. Nada, en dos minutos seguimos ya y empezaremos con la primera mesa. Gracias a todos.